Bienvenidos a Alta Definición, una serie web dedicada al análisis, discusión y chacoteo del mundo del cine. El día de hoy me subo al tren del mame y quiero platicar sobre una película que todo el mundo quiere ver, La Monja. El padre Burke, interpretado por el mexicanísimo Demi Ambichir, es un sacerdote exorcista que es enviado por el Vaticano para investigar el suicidio de una monja en Rumania. Al padre Burke le acompañan Irene, una novicia con el don de la clarividencia, y Franchi o Franchute, un granjero muy pinche guapo y gran conocedor de la región. Juntos descubrirán el oscuro secreto de la orden y se enfrentarán al demonio Balak en el imponente monasterio Karta, ahora convertido en el campo de batalla entre vivos y condenados. Balak es una entidad demoníaca que ya horrorizó a la audiencia en el expediente Warren el caso Enfield de 2016 o The Conjuring 2. La popularidad de este demonio con forma de monja fue tan grande que se le consiguió el privilegio de protagonizar su propia película. Privilegio que hasta ahora solo gozaba Annabelle, la muñeca diabólica. La Monja está escrita por James Wan, la mente maestra detrás del expediente Warren o The Conjuring, e Insidious, y también está escrita por Gary Dalbermant, guionista de las dos películas de Annabelle y de aquel éxito del año pasado. Eso. La película está dirigida por un desconocido, Corinne Hardy, responsable de la película The Hollow, al que desde ahora comienzo a verle mucho potencial. A ver, voy a decir la verdad clara y concisa, la monja no es mala, pero tampoco está al nivel de los expedientes Warren 1 y 2 o de Annabelle Creación. Vamos a hablar de sus virtudes. Se nota que a la monja le metieron más dinero que cualquiera de sus hermanas en el universo Warren. Toda la ambientación en aquel monasterio rumano de 1952 sí que da miedo. Yo jamás me atrevería a acercarme a un lugar así, y menos de noche. Ahora sí que fue el último, y este triunfo se le debe a su director, Corinne Hardy, al que por cierto, me gusta su onda. Se viste muy pinche chido. Pero una ambientación lúgubre y gótica no es suficiente para sostener una película entera. No hay más que ver cómo le fue a Guillermo del Toro con la cumbre escarlata. Si bien las películas Conjuring 1 y 2 están ambientadas en los años 70s y hacen referencia al tipo de terror que veíamos en las películas de los 70s, la fórmula no funcionó cuando quisieron dotarle el mismo tono a la primera película de Annabelle. Así que los productores se pusieron creativos y como la monja está ambientada en 1952, los productores decidieron emular las películas de terror europeas de los años 50s, escogiendo grabar en Rumania porque tiene muchos castillos viejos y cementerios clavados en medio de bosques nebulosos. Pero, por supuesto, la monja tiene también muy presente que Rumania es la madre patria de Drácula, por lo que la película hace muchas referencias al Drácula de Francis Ford Coppola en la puesta en escena de varias secuencias. Es más, las monjas parecen vampiros. Ahora hablemos de sus desaciertos. El escritor Gary Dauberman explica que la monja tenía la intención de hacer referencia al nombre de la rosa de Humberto Eco, donde un sacerdote tiene que resolver un misterio en un viejo monasterio medieval. Y mi compatriota Demian Bichir hace un buen trabajo en este rol porque él es un buen actor, aunque, para ser honestos, su personaje y su trama se sienten, la verdad, muy metidos a la fuerza. Se hubieran enfocado únicamente a la novicia Irene y sus visiones. Además, confieso que siempre esperé que los personajes de Lorraine Warren y la novicia Irene estuvieran relacionados, porque en la vida real ambas actrices son hermanas y el parecido es innegable. Pero al final, la monja conecta con los expedientes Warren de una forma que sí, sí me gustó, pero no era la que yo esperaba. La monja saca mucho provecho del cine gótico, de la insinuación, de las sombras, los reflejos, los sonidos y la música que la verdad sí está bien pinche macabra. Pero dicen por ahí que precisamente esta insinuación y homenaje sabe más a susto barato que a verdadero terror. Aunque, en mi muy humilde opinión, yo no creo que se trate de abuso. Yo creo que simplemente este tipo de cine ya no es efectivo. Pero la mayor omisión de la monja es la falta de un hilo conductor que nos muestra realmente el propósito del demonio Balak o los motivos por los que este fue conjurado. En la película se maneja que el demonio utilizó la Segunda Guerra Mundial para escapar del infierno. Se me hace que por ahí debieron haber caminado. Aunque para ser muy pinche honestos, creo que lo que realmente falló fue tanta anticipación. Se generó tanto interés alrededor de esta película y el demonio Balak, se generó tanto ruido con la campaña en YouTube y su trailer censurado o el filtro de Snapchat con Balak detrás de ti, que al final no lograron cumplir las expectativas y al parecer el gran público y la crítica no absorberán a la monja por sus pecados. ¡Hola! Si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos, dale click a este enlace. Si quieres conocer más sobre mi canal, dale click a este otro enlace. Y si quieres recibir todas las críticas recién saliditas del horno, suscríbete al canal. Y no se te olvide comentar el video, darle like y en lo mejor de los casos compartir. No cuesta nada y motiva muchísimo. Gracias.